Las diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Legislatura Local aprobaron dos iniciativas que favorece la igualdad de género en el Estado. La primera fue el dictamen de iniciativa de ley que adiciona el artículo 9 bis a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el Estado de Querétaro con la finalidad de integrar el Poder Judicial del Estado, así como el proyecto de iniciativa de ley que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley Industrial del Estado para promover la igualdad de género en los centros de trabajo. La diputada local, Abigail Arredondo, quien presentó ambas iniciativas con sus compañeros de partido revolucionario institucional, agradeció que se hayan dictaminado estas propuestas mismas que buscan atacar algunos tipos de violencia en contra de la mujer, como es el caso de la salarial y laboral, lo que genera un piso mucho más parejo para todos. Añadeo que hoy los títulos que se van emitiendo por parte de las autoridades de educación van a la par, pero cuando se ven los cargos de primera línea, los de toma de decisiones son mínimos para las mujeres, por lo que con esta iniciativa se espera que haya mayores oportunidades para las mujeres. Respecto a la ley que promueve la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres para Integrar el Poder Judicial, dijo que no solo se busca esta condición en los que trabajan en este poder, sino que se incluya la perspectiva de género en la impartición de justicia en el lenguaje de las sentencias e investigaciones sobre el impacto de género en el acceso a la justicia, así como incorporar la perspectiva de género en los programas de formación de las escuelas judiciales. Creo que aparte en el marco de un mes tan importante justo que es la violencia contra la mujer, yo sé que casi siempre nos vamos al tema de violencia física, pero sabemos que existe la violencia psicológica, la violencia salarial, la violencia laboral y muchos tipos de violencia que lejos de ir disminuyendo han incrementado. Entonces creo que hoy, al menos en estas dos iniciativas que yo presenté con mi grupo legislativo, pues estamos muy contentos porque bueno, el que logremos que se haga esta reforma y adiciones a varias disposiciones de la Ley Industrial del Estado de Querétaro genera que haya un piso mucho más parejo. En esta sesión de comisión legislativa también se aprobó un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que se realice de manera urgente las acciones necesarias para atender de inmediato el problema de violaciones de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos independientemente de las condiciones migratorias en que se encuentren. Imágenes de Juan José Licea, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.